El único hidrosomelier de la Argentina, un especialista en determinar las características de las aguas, de las distintas aguas en la Argentina y el mundo, calificó entre las mejores aguas del país a aguas de las misiones. Y bueno, en principio quería saber cómo recibieron la noticia y qué pueden agregar ante esto. Bueno, digamos que fue una satisfacción, digamos, doble, porque que lo diga un especialista y alguien del agua específico, y encima que en Argentina solamente hay uno, nos reconforta muchísimo porque digamos que es el fruto de todos estos años de trabajo que venimos realizando desde la empresa de aguas misioneras, con el producto de aguas de las misiones. Más allá de que nosotros desde el comienzo, te voy a confesar que siempre apuntamos a ese estilo y sabíamos la calidad del producto, la calidad de la materia prima con la que contamos. Lo que pasa es que lógicamente no es lo mismo decir uno que lo diga un tercero, ¿correcto? Y en este caso, que lo diga un especialista, bueno, entonces ahí es donde uno dice, la verdad que te reconforta porque se materializa algo que lo veníamos trabajando hace mucho. ¿Cuáles son las características que distinguen al agua de las misiones? Mirá, justamente, a ver, nosotros, ¿cuál fue la estrategia desde el comienzo cuando salimos con agua de las misiones? Trabajamos sobre un concepto que lo recogimos en realidad desde el año 2011, te lo cuento, allá en Vidago, en Portugal. Yo fui, participé de una cumbre agua premium cuando todavía la empresa estaba organizándose y nos recomendaron trabajar sobre los perfiles del agua. O sea, a la hora del marketing, a la hora del apuntar la comercialización, es trabajar sobre el perfil de tu agua, ¿no? Y cuáles eran las bondades o cuáles eran las características del agua nuestra. Era la baja mineralidad, el bajo sodio y, digamos, los bajos minerales, las condiciones organolépticas. Entonces, sobre ese punto, empezamos a trabajar. De hecho, siempre apuntamos a el agua dedicada o maridarla con, en lo que es gastronómico, tipos de platos livianos, en la parte de salud, la cuestión de los, diríamos, la hipertensión. O sea, para todo lo que era conveniente el consumo de esa agua. Es decir, mi pregunta es si la baja mineralización del agua de las misiones tiene, digamos, automáticamente se traslada a estos beneficios de salud también. Es decir, tener bajos minerales incluye bajo sodio. Para un determinado segmento del consumo, efectivamente que sí. Además, además de el sabor, porque el agua nuestra tiene buen sabor, justamente porque es un agua neutra, como lo dice el hidrosomeliano. Bueno, ahora lo dice un especialista. Uno siempre le sintió un gustito al agua misionera porque siempre decía, el agua no tiene, es insípida, incolora. Efectivamente. Bueno, no, sí, tiene gusto, tiene color, tiene sabor. Desmitificó el concepto aquel de que el agua es inodora, insípida, incolora, ¿no? Y lo que siempre él dice, si vos querés catar agua, digamos, para diferenciar, probá nuestra agua y probá un agua de mineralización fuerte. No voy a decir la marca, pero... Y vas a notar la diferencia. Vas a notar que hay diferencia. Vas a notar la diferencia. Vas a notar la diferencia. Y de hecho, a ver, nosotros somos misioneros y tomamos mate. Vos prepará el agua con nuestra agua y no es lo mío que preparar un agua de montaña. Totalmente. O sea, por algo es lo que es. Entonces, realmente por ahí nosotros como misioneros estamos acostumbrados a este tipo de mineralización del agua y no es nada nuevo. Pero para otras provincias, en otros lugares del país donde el agua suele ser un poco más dura o están acostumbrados a consumir otro tipo de calidad de agua, notan la diferencia. Y notan positivamente. Justamente, notan positivamente. Les gusta más el agua de la misión. Y notan positivamente, es decir, de hecho, siempre tenemos la devolución positiva más de afuera de la Argentina que, digamos, que hay misiones. Porque el misionero está acostumbrado a este perfil del agua. Claro, es lo natural para nosotros, pero que para otras provincias. Exactamente. Bueno, y digamos, tenemos producto que por suerte y por gracia de Dios y de la naturaleza lo tenemos desde siempre, digamos. Tenemos producto, ahora es el producto industrializado, distribuido, comercializado. Que encima tiene ciertas características muy positivas. Por ejemplo, ¿en qué provincias ya estamos comercializando? Nosotros tenemos una participación en 17 provincias. Ya en 17 provincias. Pero las principales plazas, diríamos, serían una de las grandes, Buenos Aires, Santa Fe, tenemos una incidencia muy buena, muy fuerte, Córdoba, Salta, Chaco. Después participamos un poco en La Rioja, Entre Ríos también. Digamos, esas son, y misiones. Pero principalmente, digamos, los grandes conglomerados como ser Rosario, Santa Fe, Córdoba o Buenos Aires son plazas realmente muy importantes. Y hay lugares de esas provincias que ya han empezado a tener participación importante en el mercado. Digamos, porque antes no estaba Agua de las Misiones, ¿no? Se conformaba ese mercado de agua por otras compañías. Donde se nota claramente que empezó a participar Agua de las Misiones. Sí, sí, principalmente lo que es Rosario, Santa Fe. Y te vuelvo a reiterar, fue trascendental hacer hincapié en la calidad del agua. En trabajar sobre la mineralización, sobre el perfil de nuestra agua. Nosotros no le erramos ahí. Por eso no teníamos competencia en ese sector dentro del segmento de aguas. Digamos que nuestra competencia, por así decirlo, podría decirte que es una marca de agua liviana de montaña y una mineralizada, que lo voy a decir la marca. Pero digamos que dentro de lo que es el segmento de aguas, nosotros teníamos solamente dos. No vamos a competir contra todas, sino contra un determinado. ¿Por qué? Porque tenemos bien definido el perfil de nuestra agua. Juan Pablo, y en ese sentido, digamos, ¿cuál es la producción? No sé si mensual, anual. Hoy estamos vendiendo, mirá, y esto es interesante porque arrancamos de cero, Marcelo. Arrancamos con un distribuidor acá en Misiones, con gente de Iguazú, arrancamos con todo. Y hoy estamos produciendo 1.800.000 botellas en toda la cartera de productos. Somos un monoproducto, es solo agua, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en diferentes presentaciones y estamos alrededor de lo de 1.500.000, 1.700.000. ¿Por año? No, por mes. Por mes. Por mes. Por mes. Por mes. 2 millones de botellas. Botellas. En, diría, monel. En distintos tamaños. Exactamente. Está bien. En distintas presentaciones. Sí, bueno, pero son 2 millones de unidades. Y esas 2 millones de unidades, ¿dónde se produce el agua de las misiones? Se produce, tenemos dos plantas, una en San Javier, donde está la planta de envasado y soplado de los productos PET, ¿qué me refiero? La botella. 500 y 1.500 sin gas, 1.500 y 1.500 con gas y 6 litros. Todo lo que es PET es en San Javier, fuente de San Javier, si voy a agarrar la botella va a decir fuente de San Javier. Y después, lo que es el producto gourmet de vidrio, estamos en la localidad de Itacaroare. La planta la denominamos Santa María porque está a escasos kilómetros de la ruina. Y ahí envasamos solamente el agua gourmet, agua de las misiones gourmet. O sea, tenemos dos plantas. ¿Y hasta dónde puede crecer o cuál, digamos, sería el objetivo, un objetivo de crecimiento? 2 millones de unidades mensuales. ¿Cuánto sería algo que les deje con mucha satisfacción? Nosotros queremos llegar a los 3 millones y medio, 4 millones por mes. De todas formas, no te olvides que acá hay una cuestión de fondo también y un poco lo que pudimos charlar un poquito antes, que detrás de esto está el Estado. Esto es el Estado. No es una empresa privada. El Estado es el dueño del recurso. Y la potencialidad que tiene el Estado es infinita. Porque, digamos, todo el territorio de su provincia lo puede aprovechar con agua. ¿Correcto? Digo, pensando, no ahora, pensando en 30, 40, 50 años para adelante. O sea, tenemos un producto con un valor para la humanidad por encima del valor que tiene hoy el petróleo que ha desatado guerra, digamos, ¿no? Totalmente. Porque se puede vivir sin petróleo. No se puede vivir sin agua. Exacto. De hecho, las fuentes alternativas de generación de energía se van tornando hacia las renovables. También. Ahora, el agua no podés, digamos, no vivir del agua. O sea, tenés que vivir por y para. Somos agua. Sí, sí, sí. Entonces. Y en ese contexto, exportación todavía no exporta, ¿no? Todavía no. Y hay alguna idea a nivel regional o a nivel, algún proyecto, algún pensamiento. Tenemos, sí. Sí, o sea, hoy por hoy, lo que primeramente estamos trabajando es en la satisfacción del mercado nacional. Sí. Que tenemos mucho más por crecer. Hoy estamos en el 1.8, 2 puntos de la participación. En el mercado de las aguas del país. Exacto. Entonces, todavía tenemos mucho más por dar al mercado nacional. Sin duda. Lo que pasa es que, bueno, también dependerá de las condiciones, vos sabés bien, del contexto económico, ¿no? Si habrá que evaluar, y eso es una de las cuestiones que también tenemos, creo que no solamente nosotros, sino toda la industria misionera que está muy alejada de los centros urbanos y los costos logísticos son muy altos. Entonces, es algo que, bueno, lo estamos trabajando. Y en algún momento se pensó la exportación a otros lugares del planeta que tengan mayor necesidad de consumo, si han habido alguna conversación, si hay alguna idea. Hemos tenido consultas, solicitudes de cuotificación, de cotizaciones de Arabia, de China también, de Namibia, de Etiopía. Hemos tenido, porque tenemos una vidriera y nos han pedido cotizaciones, pero nunca, digamos, se han resuelto o se han, digamos, culminado. Porque, te vuelvo a reiterar, nuestra capacidad hoy nos ha quedado pequeña. La capacidad de producción, me refiero, ¿no? Por eso te decía, hoy nuestra prioridad es el mercado nacional y atender a nuestras plazas, que hemos logrado posicionarnos con mucho esfuerzo. Entonces, a veces evaluás y decís, no, yo quiero fortalecer mi colina comercial antes que salir a buscar nuevos mercados que además pueden ser una oportunidad y pueden caer. Pero si yo estoy posicionado y fortalecido en determinada plaza, me asegura la continuidad, que es lo que buscamos. Bueno, 2 millones de unidades por mes de producción de agua de las misiones. ¿Con qué cantidad de gente trabaja, digamos? Somos más o menos 120 personas, 120 empleados, perdón. ¿Y la participación en el mercado misionero debe ser el más importante? Sí, digamos, tenemos una competencia importante también a nivel distribución, más que nada. Hemos crecido mucho en posadas, hemos crecido mucho en Iguazú. Claro, porque misiones tienen empresas que generan y producen agua desde antes de la existencia de agua de las misiones. Exacto, y aparte, de hecho, hay marcas multinacionales que operan. Que también, digamos, es muy difícil llegar al punto del mercado, tenés que ir a pelear con las grandes. Supongamos, donde ponemos una heladera, una exhibidora, viene la competencia y coloca seis. O sea, tenemos que pelear contra eso. Yo no me olvido cuando ingresamos al Parque Nacional Iguazú, que fue una lucha, pero fue muy bien llevada y fue muy satisfactoria. Que justamente había una multinacional adentro. Sí, sí. Y mi conversación en su momento con el gerente comercial, que realmente fantástico, yo le decía, bueno, nosotros no queremos competir, queremos participar de igual a igual. Si después nosotros nos servimos, nos sacás, pero vamos, dame la posibilidad, soy de misiones, quiero una posibilidad. Y hoy, el parque, realmente tenemos una rotación increíble. El posicionamiento de agua a través del Parque Iguazú fue muy bueno, fue muy positivo. Y imagino también todo el sector hotelero en Puerto Iguazú. Totalmente. Fue una colina comercial o plataforma de despega a nivel nacional. Sí. Porque, y no te olvides que gran parte de los turistas que vienen, vienen de Buenos Aires, de Salvo. ¿Y cuál es la visión que tienen y cuál es el trabajo del campo que están desarrollando? Bueno, a ver, digamos que agua de las misiones, para que se entienda, el agua envasada es una de las formas de comercializar que tiene la empresa Aguas Misioneras Sociales del Estado. Que fue una empresa creada por ley, a la que se le dio la asignación de toda el agua comercial, de toda el agua de la provincia. Sí. La comercialización. Entonces, nosotros dentro de la empresa tenemos otra unidad, que es la que estoy llevando adelante yo, que es la que genera la comercialización por el uso industrial y o de servicios que utilizan las empresas, que del agua es de la provincia. ¿Correcto? Bueno, entonces lo que la provincia está haciendo ahora es empezando a cobrar a todo el sector industrial, también de servicios, que utiliza el agua de perforación o la toma directa de un arroyo o de río. Y eso es, digamos, un recurso de la provincia que le delega Aguas Misioneras para que cobre por el uso del agua. Algo que culturalmente es casi imposible de imaginar en Misionera, porque si uno va a Mendoza, es natural en Mendoza que el Estado regule la distribución de la agua, que ponga norma porque falta agua. Hay otras provincias donde se penaliza de forma muy dura, otras provincias y otros lugares del mundo, el uso del agua justamente por la escasez de agua y que tiene un valor. Acá como abunda el agua, digamos, naturalmente siempre se interpretó como que era un derecho para usarlo, pero ahora el tema, hay una utilización del agua de la provincia de Misionera a nivel industrial, por ejemplo, la papelera y la celulógica. Papelera, celulógica, la industria de la yerba, la industria del té, la industria turística. Es decir, hay un aprovechamiento, es decir, lo que nosotros tenemos que entender, porque también hay una cuestión de conciencia, que tiene que ver con la conciencia ambiental y uso del recurso. El agua es un recurso natural, primero, es un recurso natural del Estado, ¿correcto? Que lo asigna la Constitución, segundo, a las provincias, segundo, es un recurso altamente vulnerable. El agua es un recurso vulnerable y muchas veces no nos damos cuenta que quizás el agua envasada para agua de las misiones es la misma agua utilizada o el perfil de agua utilizada. Por ejemplo, en un proceso cárnico, en un frigorífico o en una empresa de yerba, se utiliza por ahí para generar vapor, para las calderas, lo que fuera, por agua subterránea. Y el agua subterránea es agua mineral. Entonces, tenemos que entrar... La misma agua que lleva un proceso industrial para embotellar y para consumo humano, usan para limpiar, no sé, los chanchos... O el proceso, las líneas de producción... O la celulosa. Entonces, vos por un lado tenés una premiación de una materia prima, de un producto a nivel internacional. Sale un hidrosomelier diciendo de las mejores aguas que provee de las misiones. Y quizás esa misma agua, ese mismo perfil de agua lo estás utilizando para lavar tu auto. Yo siempre pongo el ejemplo, si vos me vieras a mí abriendo botella de agua a las misiones y empiezo a lavar mi auto y empiezo a enjabonarlo y empiezo a limpiar. Pero vos cómo me vas a decir, che, que me está usando agua a mis al... Es ridículo, digamos, lo que está haciendo. Exacto. Ahora, si yo agarro la perforación y empiezo a manguerear el auto, estoy haciendo lo mismo. Lo que pasa es que la diferencia es que uno embotellé y el otro... El agua es la misma. Pero ahí está donde decimos que el agua subterránea, en realidad, es como el banco central de un país. Pero los recursos hídricos. Es tu reserva que vos tenés. El Estado, la reserva hídrica que tiene. Principalmente son las aguas subterráneas. Lo que acá en Misiones ni siquiera se tiene cuenta, en otras provincias hacen aprovechamiento del agua en estanque cuando llueve. Totalmente. Acá llueve tanto, hay tanta agua que, digamos, cualquier cosa se piensa en sacarla de lo subterráneo y listo. Exacto. Y de hecho, sabemos bien que en la provincia hay déficit hídrico dependiendo de la zona. Pero justamente lo que vos decís es tal cual. No hay cultura del aprovechamiento de agua pluvial. Pero no a nivel domiciliario, estoy hablando a nivel industrial. A mí me ha pasado que en muchos casos donde me he sentado con industriales que me dicen... Y bueno, declare cuánta agua utiliza por mes. No saben. No saben cuánta agua utiliza. Porque abunda. Porque nunca lo midieron, porque nunca lo calcularon, nunca lo estimaron. O sea, el agua estaba. O sea, me lo dio Dios. En otras provincias se ve exactamente cuántos tambores... Exacto. ...tienen que guardar después de cada lluvia, digamos, para... Totalmente. ¿Cuánto consume una vaca? ¿Cuánto consume un novillo? ¿Cuánto consume un cerdo? O sea, digamos, no es algo nuevo. Bueno, ¿y hacia dónde se va con este concepto? Es decir, vamos a medir el consumo de agua para los procesos industriales de alta escala, de servicios, ¿y hacia dónde vamos con eso? Con eso lo que vamos a lograr primero es saber cuál es el volumen del recurso hídrico y económico que tiene la provincia. Porque hoy es un ingreso económico para la provincia el agua en sí. Nosotros que cobramos agua emisionera, no cobra un servicio. Que, digamos, contrariamente al agua que se paga de la red, ¿no? Sí, sí, domiciliaria. Vos lo que pagás es un servicio, pero no pagás el agua. Para que potabilicen y te lo traigan. Exactamente. Lo que nosotros cobramos es el agua, el metro cúbico del agua. Entonces, lo que nosotros vamos a lograr, y por eso decimos, estamos gestionando hoy, pensando en el futuro, ¿no? Es determinar cuál es el volumen hídrico o el volumen económico que dispone la provincia de emisiones en términos de aprovechamiento hídrico, en el sector económico. Porque hoy el agua, hoy el agua para misiones es un ingreso económico. Esa es la diferencia. ¿Y cuántas empresas hasta ahora han adherido y han entrado, digamos, las papeleras fueron las primeras? Exactamente. Tanto Arauco como Papel Misionero. Papel Misionero, Arauco. Están pagando. Están pagando. Después, ¿qué otros sectores? Nosotros, mirá, estamos muy satisfechos, yo estoy muy satisfecho porque hemos avanzado mucho, ya tenemos casi 180 usuarios, arrancamos también de cero. De industriales y de servicios que están pagando. Exactamente, de rubro, de servicios de alojamiento, hotelería, pasteras, frigoríficos, tealeras, yerbateras, después algunas que se dedican, por ejemplo, a la tala de árboles o la foresto-industria, grandes, diríamos, sobre todo procesos industriales, fábricas de ladrillo, es decir, todas aquellas que utilizan agua de perforación, la parte industrial. Sin ir más lejos, tenemos prácticamente todo el pool de empresas de fécula de mandioca de las grandes que están pagando. Es decir, realmente vamos una por una y vamos transmitiéndole el sentido de la necesidad de incorporar al agua como un insumo más de producción cuando antes nunca se lo valoró. 180 ya están incorporadas. ¿Cuál es el objetivo, digamos, cuál es la mirada a mediano plazo? Y la idea es llegar prácticamente, digamos, en toda la provincia, porque esto también nos está permitiendo saber cuántas perforaciones hay. Pero queremos llegar a las mil, entendemos que hay mil. Mil empresas abonando por el uso y el aprovechamiento a escala industrial o de servicio. Exactamente. O comercial. Del producto natural de emisiones. O comercial. Están las que envasan agua que también tienen que pagar. Y venden. Exacto. ¿Y esos al Estado no le pagaban antes? Nada. Nunca antes. Esa que ponía una distribuidora de agua o soda, porque se fabricaba. No sé si a lo mejor se seguirá fabricando, pero con el agua eso no se pagaba nada. Para que te des una idea, supongamos que vos tenías tu empresa de agua y te proveías de agua de red. Sí. Y tenías a tu vecino que tenía perforación, ¿correcto? Vos le pagabas a la prestadora de agua por mes, pero él tenía una perforación y sacaba agua y no pagaba. Sí. Entonces, fíjate vos también, falta el choque de competencias. Él tenía cero costo y vos tenías tu costo. Entonces, bueno, hoy todas están pagando y todas están cumpliendo. Todas las empresas que distribuyen agua de forma privada. Que distribuyen, que venden, exactamente. O que pasan agua misionera o agua de nuestra provincia. Exactamente. Que no sea de red. Eso es importante aclararlo, que no sea de red. Hay muchas que utilizan agua de red, pero las que utilizan agua de perforación. Sí. Y las que son de red, bueno. Le pagan a la prestadora de agua. Y hay embotelladoras que usan agua de red nomás para embotellar y distribuir. Sí. Bueno, no sé si la gente por ahí lo tiene muy bien claro. Eso será por el otro. Me parece que creería otra cosa, pero bueno. Bueno, realmente me parece interesante, importante. Y queda un tema que es una cuestión cultural de aceptación del misionero respecto de la calidad de su agua. Porque yo vi en las redes sociales que un hidrofamilia, es decir, un jurado internacional, habla bondad del agua de nuestra provincia. Y el propio misionero por ahí no cree en eso, ¿no? Y segundo, en esta cuestión cultural de que el misionero empiece a tomar esto como un recurso de todos nosotros, pero que el uso industrial tiene que pagar, digamos, ¿no? Claro, es decir, tiene que valorarlo. El agua, yo siempre digo, el misionero no es por nada, le cuesta valorar el agua. Le cuesta valorar, entender el valor real que tiene el agua. Digo, sobre todo porque por ahí no tiene una visión por ahí tan global. Y teniendo en cuenta, Marcelo, que si estamos hablando, por ejemplo, de que Ciudad del Cabo se iba a transformar en las primeras ciudades en no tener agua. Justamente por el uso y abuso de la forma de uso del agua. O sea, ya hay ciudades en el mundo que se quedaron sin agua. Que se estaban por quedar sin agua. Y nosotros, digo, lo que nosotros tenemos que hacer es justamente actuar antes. Cuidar eso realmente. Cuidar eso, exactamente. Por eso digo, el agua lo que tiene es que es un recurso valiosísimo para nosotros, pero altamente vulnerable. Contrariamente al petróleo. El petróleo, ¿qué sucede? Si se contamina, si ya de por sí. Pero el agua se contamina. Y el valor y lo que cuesta descontaminar. O siempre digo, vos pensá que vos estás tomando agua mineral que le costó a la naturaleza años y años y años mineralizarla. Y quizá vos la estás contaminando en dos segundos. ¿No?